Hola chismosas y chismosas, hoy es viernes, viernes de rugidero de tripas, entonces vámonos de lleno con el tema. Aquí comentan, me invitaron a una boda y dice, costo de acceso por persona, tres mil pesos. Güey, si no tienen para casarse, no se casen a la ver, claro que no iré. ¿Qué pedo con tres mil pesos por persona? Pues, ¿qué incluye el boleto? ¿Una botella de champán acaso? Bueno, seguramente que les dijeron a los del salón y a los de la música y a los del banquete y a todos que se esperaran hasta que termine la boda para poder liquidarles a todos. O sea, ya cuando junten toda la feria, le empiezan a liquidar a todos. A ver, una pregunta. Ustedes que son señoras de limpieza, yo voy una vez a la semana a una casa que es de dos pisos. Mis labores son limpieza de recámaras, dos. Baños, tres. Cocina, refrigerador, sala, comedor, mover todos los muebles para limpiar, incluye camas, limpieza de patio, lavar ropa, doblar ropa, barrer, trapear escaleras, recibidor, limpieza de jardín, quitar hojas secas. Todo eso por trescientos cincuenta pesos de siete a dos pm. Dime, está bien pagado porque hoy se quejó la señora porque dice que es muy poco lo que realizo y es mucha paga, que buscará a alguien más para limpiar, que ocupa más limpieza. ¿Estoy mal yo entonces, cobrando eso? Sí, amiga, estás re mal. Estás regalando tu trabajo. Imagínense, para esto todavía se le hace poco a la tacaña esa. Trescientos cincuenta pesos regalando su trabajo la señora. ¿Y le da seguro? Obviamente que no. Chicas, yo no trabajo pero soy egresada de comunicación y ahora mi marido puso su negocio y le estoy ayudando con todos los diseños y publicidad. ¿Cuándo sería prudente que me empiece a pagar? Porque obviamente no me pagará con un plato de comida y techo. Creo que merezco una parte de sus ganancias. ¿Qué opinan? Ahorita no he cobrado nada porque está empezando, pero creo que sería justo que me diera una comisión de cada trabajo que les sale. Y pues al parecer se atacaron porque actualizó la publicación y dice Muchas no entendieron mi publicación. No me refiero a yo cobrarle. Si leen bien, recalqué que va empezando. Mi intención no es ya exprimirlo. Pero sí me parece justo también recibir dinero cuando el negocio se posicione, porque estoy invirtiendo mi tiempo y mi trabajo. Además, él sí está bueno para exigirme calidad y rapidez en lo que hago. Entonces creo que es justo yo exigir dinero también. Bueno, en todo caso, sería cobrarle por el trabajo que está realizando, pero no un porcentaje de lo que él gane. Porque ahí sí ya se está viendo medio hambriada. Porque al final de cuentas no sé de qué se tratará su trabajo, su negocio, pero el que lo va a realizar es él. Ella simplemente le está haciendo la publicidad. Entonces, cóbrale por eso. Buenas tardes, sé que el grupo no es para esto, pero ando muy desesperada. Mi novio cumpleaños el sábado y no tengo nada para regalarle, pues soy madre soltera. Quisiera ver si me podían ayudar con 10, 20 pesos o más para completarle un celular a iPhone y para llevarlo a cenar a un lugar bonito. Por favor, no comentarios criticando. Por inbox, les mando mi número de cuenta. Que Dios los bendiga y buenas tardes. Hoy no más esa jala. Ahora resulta que uno le tiene que pagar el regalo para el novio. Ay, ustedes, no, de verdad que esta sociedad ya se, ya esto se está saliendo del control. Ya para todo piden, oiga, ya no nos da más comida o ropa por necesidad, porque son cosas básicas que uno necesita. Ahora ya hasta para el regalo del novio, que un carro, que una casa, que un terreno. Ay, Dios. Hola, moms. Nunca había posteado nada de forma anónima, pero lo hago por mi familia. Les pido su apoyo para conseguir un descuento. O no sé qué se puede hacer, ya que requiero adquirir un cachorro bulldog. Inglés para mi hijo. El médico nos recomendó esa raza y sé que a mi hijo lo ayudaría mucho, ya que hace un par de semanas nuestra vida dio un giro de por lo menos 180 grados. Hace tiempo que veíamos focos rojos, pero con certeza, al 100%, no sabíamos lo que pasaba. Se le hicieron estudios y pruebas pertinentes, así que está diagnosticado con una condición. Así que el médico recomendó esa raza para que él pueda hacerse cargo un poco y para que sea su amigo fiel. De verdad las molesto, porque por ahora sería imposible pagar el costo de ese cachorro. Ya estuvimos investigando y sí es un poco carito. Y con todo esto que estamos pasando, los gastos han sido fuertes. Sorry por molestarla. Les pido también sus oraciones para que mi niño esté bien y yo como mamá sepa cómo apoyarlo, cuidarlo. Ojalá esto llegue al lugar de la personita indicada. Sé que ya me explayé mucho, pero han sido días fuertes y no paro de llorar escondidas. Estoy con un nudo en la garganta. Angustia, ansiedad, miedo, todo junto. Muchas gracias de antemano. En verdad necesitamos su buena vibra. Gracias. De verdad un bulldog inglés. ¿Para qué condiciones se necesita un bulldog inglés? Ahora, imagínense. Esos perritos son de mucho cuidado. Esos perritos yo sé que necesitan mucho cuidado por la naricita esa chiquita que tienen. Y porque son los que tienen así como que a medio arrugadito. Entonces, esos animalitos necesitan mucho cuidado, amiga. Si no tienes para comprarlo, mucho menos vas a tener para mantenerlo. Buenas noches. Busco chica que guste trabajar cuidando un bebé. De 7 de la mañana a 4 de la tarde. En mi casa, ubicada en Tierra Blancas del Sur. Solo sería cuidar al bebé ofrezco 1,200 pesos a la quincena. O sea, seme, seme, 600 pesos a la semana. O sea, para el puro pasaje. Para el puro pasaje. O a menos que seas una vecinita y no gastes el pasaje. Pero te van a dar de comer ahí. O te van a decir que lleves lunch. Porque si es así, se te va a ir en el puro lunch. ¿Qué les pasa? O sea, solamente es cuidar a un bebé como si un bebé no fuera una gran responsabilidad. Y toda gran responsabilidad conlleva un gasto. ¿Verdad? Y vámonos con este último rugido de tripas de un chico conquistando, creo, a una chica. Y le dice por aquí, sí, eso sí, pero siempre habrá alguien. A ver, te pondré de ejemplo. ¿Tú estarías dispuesto a eso? ¿A pagar 2,000 pesos de colegiatura cada 15 días? ¿A pagar entre 500 pesos y 1,500 pesos de dentista al mes? ¿A mis caprichitos de tenis cada dos semanas? ¿A si salgo y veo algo que me gusta comprármelo? Mis antojos diarios. Salir a medianoche a cumplir antojos. Enojarme si no me cumple en un capricho. ¡Está aprobado en lidiar conmigo! Aparte, darme 100 pesos diario para gastar en la escuela. ¿Más 200 pesos extras? Por si acaso. ¿Y la tarjeta de crédito? Por si acaso también. O sea, para empezar, debería de poner claro lo que necesita para el diario. ¿100 o 300 pesos? O sea, 100 o 200 extras por si acaso. O la tarjeta, o sea, claro, mi hijita, o efectivo o tarjeta. Mejor la tarjeta de una vez por si acaso. Ay, no, de verdad, ya se están poniendo bien exigentes las chicas de ahora. No todas, ¿verdad? Algunas. Algunas sí les gusta trabajar y cumplirse sus propios caprichitos. Pero hay otras que quién sabe a quién estén viendo que ya creen que lo merecen todo y que le tienen que dar todo. Y ellas que ofrecen a cambio. Estaría bueno saber qué ofrece de ellas a cambio. Ahí les dejo la recopilación de rugideros de tripas de la semana para que la comenten. ¡Gracias!